Puente Hermano de Alcántara, construido entre 1104 y 1106 d.C. por Cayo Julio Lácer. Consta de casi una longitud de 182 metros con 6 arcos y todo de piedra. Fue destruido el lago de Historia muchísimas veces, con lo cual en los cimientos casi todo está reconstruido. Hay placas conmemorativas de las diferentes reconstrucciones, una de Carlos V y otra de Isabel II. Allá al fondo se ve un templete muy bonito, muy guay, dedicado al culto del emperador, creo que era Trajano, el que toca así. Es una obra romana que todavía está en uso, de ahí que sea tan importante y que le dé a esto mucha relevancia. Así que si venís a Semaduras, tenéis que pasar por encima. Y le quedo bonito. ¡Vale! ¡Vale!